¡Suscríbete al canal! No quiero apostarlo papi No quiero apostarlo, tengo miedo Me permite que podrás hacer ese pasito que me gusta tanto Ese que dice ¡Claro papi! Que falta de confianza es eso Que falta de confianza Mi querido Niño flojo Porque te gusta que te pongan el tronco parado papi No te preocupes Mira huevo No lo sabes peba vos No te vayas No te dejes Quédate conmigo Un ratito mas Déjame llevar Me aguanto Me voy a decir que no te vas Quédate conmigo Quédate conmigo Quédate conmigo Que te quiero Quédate conmigo Quédate conmigo ehu hola mi amor ¿cómo es el tipo? me he pegado no te acuerdo me has insultado ¿que? ¿como te voy a pegar mi amor? ¿qué estás hablando? ya me contaron que me pegaste mi amor qué hablas y me insultas dime cómo es tu nombre cuál es mi nombre no te acuerdas de la pantalla grandota lo que me pasó sabes quién soy y fue por la pantalla de misión recordar todo yo qué te he hecho loca que te he hecho me has pegado y no me has dicho que me amas mi amor mi amor escúchame sabes quién eres sabes quién soy dime soy tu bueno parece que te enamorada pero ya no lo sé cómo que parece carajo háblame como háblame ves ves cómo me estás hablando es que a mí me diga pincho que me digas pareces cómo que parece dime tú quién eres tú sí o no así simple no me interesa dime quién eres tú ok rápido no me grites tu esposa ya apúrate tu esposa carajo oye ¿me escuchas? te escucho dime estoy esperando soy tu esposa mi esposa ¿cómo te llamas? Ana Montano ¿qué edad tienes? ¿qué? ¿qué edad tienes? veinticinco dime ¿qué día se quedé pita? en el barco ese ¿ahí te embarazaste? oye ¿qué te pasa? ya no te acuerdas tú de nada no yo se me acuerdo tú yo te estoy preguntando te estoy preguntando sí me acuchillaron en el vientre lo sé mi amor has perdido nuestro baby ¿no? escúchame escúchame ya es hora de que duermas vámonos a dormir ¿te asegura? sí vamos a dormir ya llévame dulce mi amor estoy triste ya pero duerme duerme normal de verdad de verdad duerme en serio ¿te asegura? sí porque no sé te escucho medio raro y tienes que tener cuidado ay perdón digo baby oye de verdad ya estoy durmiendo huevona quedemos aquí tarado francisco ran gracias por las 50 estrellas lagarto papi hizo la batiseñal quiere que la lleves al barco no ya chicos voy a amar la línea voy a amar aquí oye estás durmiendo ya vamos a hacer más lente chicos bueno ya que estás descansando y debería descansar me voy francisco ran gracias por las 50 estrellas lagarto llamar a la bebé de una vez es el momento de cerrar eso si no yo vaya está bien que te pasa oye bebé hey que tienes ay au oye que te pague que tienes que te pasa que te pasa idiota juan jesús vento torres gracias por las 50 estrellas lagarto a la policía nacional le gusta este streamer que se emborracha en vivo en pleno toque de que dajeada pero 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 tú que chucha vas a ver imbécil tú eres un vagaboso pe que estás seguro con mi imbécil ahí en tu cuarto viéndome a mi baboso vamos yo te voy a decir algo uno es feliz y no saliendo no disfrutando de tu casa yo estoy disfrutando de mi casa así que tú eres un imbécil porque estás en tu casa imbécil vamos imbécil y tan imbécil es que la bomba te estaba buena mira la pincha me ha matado por qué me pegas por qué me pegas más te pego más te quiero mi amor me encantas no no me tengo que pegar aparte jajaja mañana se queda sin contrato ya no quieres nada conmigo o no dime la verdad quieres nada quieres algo conmigo o no dime dime carajo mierda oye me hablas bonito me hablas bonito sabes que no 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 se puede hablar contigo estoy insoportable ya deberías quitar dormir en serio ya 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 saludos mi rey saludos mi rey hola rafael como estas tan hermana como estas papi presiona uno si quieres que apague el streaming presiona dos si quieres que apague el streaming presiona dos si quieres que apague el otro me he choteado chicos jajajaja los esports siguen creciendo una nueva propuesta aparece una tendencia global de los estudiantes mientras avanzan en su carrera profesional siguen su pasión compitiendo en videojuegos esta pasión llegó al perú liga universitaria de esports las mejores universidades en competencia pronto 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 pronto